Seguimos celebrando el Día de la Patria y es un momento de reencuentros. Mabel y en el aeropuerto sigue la fiesta y sigue también llegando más peruanos desde el extranjero a fundirse en abrazos interminables con todos los que están aquí esperándolos. Maju Geiser ha sido testigo de estos reencuentros que nos han estrujado el corazón y nos vamos a comunicar con ella de inmediato. Maju. Estos son los calurosos abrazos que esta mañana se dan en el aeropuerto Jorge Chávez con mucha emoción y lágrimas incluidas, pero son lágrimas de felicidad de los peruanos que llevan años sin pisar nuestro territorio y se encuentran con sus familiares. ¿De dónde viene su familiar? De España, de España, de España. ¿De cuánto? De dos años, de dos años viene a ver a mi papá que está un poquito mal. Mira, 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 vamos. ¡Guau! Es fantástico este recibimiento. Es el señor que ha estado tocando el cajón para nosotros. Esta jarana criolla era para ella. Su hija, después de dos años se dan ese caluroso abrazo tan esperado. Y en 28 de julio, las lágrimas son lágrimas de emoción, lágrimas de felicidad. De haber vuelto a nuestro país es tu hermana. Mi hermana, Lesslie. Es que hemos pasado un año muy duro con él, pero ya está acá. Eso es lo importante. Lágrimas de felicidad. Sí. Mucho más para celebrar. De amor, de amor, ¿sabes? Gracias. Lágrimas de amor es su padre. Sí, un amor eterno, de verdad. Es muy grande todo lo que nosotros sentimos en sentido familiar, ¿no? Muy grande, de verdad. ¿Qué es lo que tienen preparado para ella el día de hoy? Todo, todo, todo. Comida rica, un buen trago, un buen café para desayuno. Estamos muy, muy felices, en verdad. Vamos a intentar conversar con ella, que se encuentra con otros familiares, son sus hermanos, sus primos. No, no, la mamá y el hijo, el hijo, el hijo, el hijo. ¿Eres su hija? Mi madre, su hija. Mi abuela y mi madre, mi madre y mi abuela. Después de dos años. Después de dos años, ahí visitando a la familia, ¿no? Y más que todo, unidos, unidos, ¿no? Qué emoción, la emoción se desborda el día de hoy. Sí, no, el abuelo, las lágrimas lo dicen todo, la verdad, las lágrimas lo dicen todo y, bueno, con mucha emoción, ¿no? ¿Qué tienen preparado para ella este día? No, un desayuno, ¿no? Muy familiar en casa, ¿no? Y sobre todo, este, full unión, full unión y, bueno, y disfrutando el tiempo que nos queda. Vamos a intentar conversar con ella, interrumpirla en este momento tan especial. Disculpa que te interrumpamos, pero la jarana criolla ha sido para ti. Bienvenida al país. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que más has extrañado del Perú? A mis padres, a mis padres, sobre todo a mis padres que la tenía dedicado de salud, a mi madre también. Y a mis hermanos que amo con locura, a mi futura nueva y a mi hermano. Y si hablamos del Perú, ¿qué es lo que más extrañas? La comida, la comida y el cariño y el calor que se siente acá en este Perú. ¿Cuál es ese plato que hoy no puede faltar? A mí lo que me encanta es tamal y el arroz con pollo. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias. Un feliz 28 de julio. Bueno, esta es la emoción que se vive en el aeropuerto Jorge Chávez y nosotros nos vamos a mantener aquí para llevarle a usted estas grandiosas historias de reencuentro. Adelante, estudios.